Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Elsa Oseguera y ustedes me han escrito en algunos comentarios en el Facebook y en todos lados De hecho, aquí en los videos de YouTube anteriormente me decían, Elsa deberías de hacer el tag del reggaetón Y para eso estoy este día, por cierto, ando con aceite de oliva por si me ven el pelo medio raro Lo que pasa es que yo me pongo aceite de oliva para que el pelo esté brillante, sanito y todas esas cosas Pero vamos a lo que te truje, chencha, el tag del reggaetón que me han pedido Así que iniciamos con Thaís, que está como mi directora y mi productora ¡Hola Thaís! ¡Hola! Así que empecemos En 2003 yo estaba en sexto grado y la primera canción de reggaetón que escuché es Mujeres de Treble Clan Canción nueva que te gusta Me gustan tres canciones nuevas en este momento Una, por supuesto y claro que sí, Despacito de Luis Ponzi y Daddy Yankee Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y acerge en tu cuerpo todo un manuscrito La segunda canción que me gusta es Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma Que está exquisita Y la tercera canción que la pongo siempre para sentirme así en ánimo Es reggaetón lento De Ciencio Creo que sí es Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos Las noches te paró un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Tensión antigua Favorito Son dos Una del 2004 de Zion y Lennox Que llama Me pones en tensión Y otra que me encantaba demasiado Y todavía la recuerdo Es Mírame de Daddy Yan Que esa salió ya a mediados del 2005 Mírame, mírame Oh, oh, tú, oh, mátame Que quiero sentirte Ya llegó tu gancher Me siento tan solo Quiero devorarte La noche te oscura Oh, oh, tú, en mis amén Canción de reggaetón Que odio Estoy enamorado de cuatro babies No la tolero La detesto Me voy a quitar Y lo siento Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Siguen cuando yo le digo Ninguna me pone pero Dos o casadas Hay una soltera La otra me dio su ay Que si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Canción de tu cantante de reggaetón favorita Para empezar Mi cantante de reggaetón favorito Es Daddy Yankee Y hay una canción Que yo le he declarado Que es mi himno Y de zona de gánster Remix Más que yo Papi chistes son Si tú eres más guasón Que ellas ni que son Nadie puede conmigo Soy una leyenda Deberían sacarse un azoto conmigo Y no comparen un dólar con un tenis Hasta tu propio combo están comprando mis tenis Y no los culpo familia Hasta yo mismo me miro al espejo Y me cojo envidia Canción de reggaetón Para hacer ejercicio Cuando me siento así Me digo Ay, ya no aguanto Cuando iba al gimnasio Antes que no puedo O de repente estoy Porque ahora corro O ando en patines O en bicicleta Pero de repente Se me da la energía Es Llegamos a la disco Remix Canción que no puede faltar en las fiestas Canción que no puede faltar en las fiestas amigos Canción que no puede faltar en las fiestas Como tú te llamas De Nicky Chang y Daddy Chang Eso no puede faltar en las fiestas No Es imperdonable Canción de reggaetón Romántica favorita Es una canción tan bonita Es de Chino y Nacho Y se llama Me voy enamorando Es mi canción Linda, tierna, romántica De reggaetón Mi favorita Chino y Nacho Y enamorando Y yo no sé si Que le corte tu espalda O si será lo corte tu espalda Estás curva Que me de un jugo Que a mí me atrapa Sobre tu sala Yo te espero a mi mujer Es una canción de reggaetón Que te recuerda de alguien Fanática sensual De plan B La gozadera Me recuerda a Axa Y lo bien que la pasábamos En el puerto Esas noches caribeñas Deliciosas de fiesta Y otra canción Que me recuerda a alguien Es Me prefieres a mí De Arcángel Que me recuerda cuando Mi primo Gerson Ya se iba a venir a Estados Unidos Y pasaba conmigo Y yo pasaba manejando Y la poníamos a todo volumen Y la bailábamos en el carro Canción de reggaetón Canción de reggaetón que sabes completar Canción casi todas Me sé casi todas Las canciones de reggaetón De pe a pa Pero hay una que me gusta cantarla Porque ha salido Es nueva Es del Nicky Jam Y es El amante Canción de reggaetón que no puede ser resistida a bailar Me niegas de baby rasta Salió en el 2013 Y automáticamente se me enciende el botón de baila Elsa Baila 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 ¿Cuál es la última canción que escuchaste? Es Felices los 4 de Maluma Es nueva y me está gustando bastante Canción más vulgar De reggaetón Estas canciones de verdad Thais ¿Cuánto años tenés? 9 Nunca vayas a escuchar estas canciones Jamás permitas que nadie Y usted tampoco Ay no que horrible Estas canciones Deverían te censurarlas Y que hasta me da risa De tan vulgares Sucias Que son Son Hechas canciones La primera es Una que salió en el 2010 Mala conducta de Alexis y Fido De la gueto Te pasaste Que Que sucio La segunda canción más vulgar que yo he escuchado Que bárbaros No sé cómo pasaban eso en las radios Esta fue en el 2012 Se llama Siente De Shaking el Maxima También se sale Arcángel Y por supuesto El más vulgar del planeta Tierra De la esto No se pasen No se pasen En estos momentos Que estoy lejos Que me siento No sé Como nostálgica Se llama Señal de vida Y dice Así Pasado Ya no me quieres Que ni me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido De aquí te espero Sabes donde vivo Hace mucho que de ti no sé nada De vida envía una señal Que te he buscado en Facebook Instagram Y no te he podido Encontrar No Canción que te hace feliz Ay una canción Tan bonita Que Fue un exitazo A mí me encantaba Y hasta el día Que De hoy que la escucho Me pongo Y me cambia el humor Se llama More Dime niña Porque te confía Si se nota Que conmigo Te entrega Te busco En la puerta Y tú me esquiva Te me pones seria Tan tímida Y yo no miente Canción para pelear Tumba la casa Mami Amigos Este fue el tag Del reggaetón Yo me quedo aquí Bailando en este Parque Necesitaba una pareja Pero bien Estoy súper cansada Espero que les haya gustado Uy que rico Nos vemos Muchísimas gracias Suscríbanse a mi canal Recuerden de que Aquí la vamos a pasar Muy bien Los quiero mucho Un abrazo Y un beso a todos Ya